Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que al menos nueve personas resultaron con afectaciones por pólvora durante las festividades en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María en Nicaragua. De acuerdo al reporte del 7 al 9 de diciembre, las instituciones de salud atendieron en seis departamentos a nueve nicaragüenses lesionados por la manipulación indebida de pólvora. Las edades oscilan entre los 10 a 14 años, con cinco afectados, y el resto comprende entre los 1 a 4 años, 30 a 39 años, 40 a 49 y 50 años a más. Y en cuanto al género, cuatro son hombres y cinco mujeres. Según las autoridades sanitarias, el departamento donde hubo más atenciones fue León con tres, seguido de Managua con dos, y otros como Ginoteca, Nueva Segovia, Río San Juan y Las Minas reportaron un lesionado. El Ministerio de Salud dijo que las afectaciones fueron provocadas por Cuete, cuatro personas, y Cachiflín, dos personas. En relación al mismo periodo del año, los afectados aumentaron en dos, ya que en el 2022, el MinSA reportó un acumulado de siete casos.